Como positivo describió el secretario de gobierno Callan Howard el comportamiento y el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud a bares y discotecas durante este fin de semana. Según Howard, los establecimientos respetaron las medidas. Los establecimientos que abrieron sus puertas a partir del 19 de agosto del presente año lo hicieron cumpliendo con las medidas de bioseguridad, con los protocolos de bioseguridad. El distanciamiento físico y evitando las aglomeraciones. Damos un parte de tranquilidad y de buena conducta en estos establecimientos. A pesar de la buena conducta en esos establecimientos, el comportamiento de la población luego de que cierran los bares y las discotecas a las dos de la mañana preocupa al gobierno. Algunos ciudadanos se han dirigido al sur de la isla, especialmente al cruce de la avenida de la calle Tom Hooker con la vía San Luis. En el cual se presentó una aglomeración el día sábado o madrugada del domingo y pues esto va en contra de nuestras medidas de bioseguridad. La administración invita a la comunidad a cumplir con los protocolos y evitar aglomeraciones en espacio público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!